En la mesa de trabajo para atender la problemática social en la zona de los Bitzales Macuspana, que estableció el Gobierno del Estado, la Federación y los habitantes del lugar, se aprobó solicitar la ayuda de la ciudadanía a través de la apertura de un centro de acopio ubicado en la Secretaría de Desarrollo Social para apoyar a los afectados por esta contingencia natural. Lo recaudado en este centro de acopio, donde la población puede donar alimentos y útiles escolares, serán mandados a los habitantes de los Bitzales que están afectados. La dependencia se ubica en Paseo de la Sierra 425, Colonia Reforma, junto a la Secretaría de Planeación y Finanzas, y recibirá los donativos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entre los artículos con los que pueden colaborar se encuentran agua embotellada, lenteja, arroz, frijol, azúcar, galleta, café soluble, leche en polvo, sardina, atún, pañales, toalla sanitaria, papel higiénico, chocolate en polvo, aceite, sal, avena, harina, pasta de dientes, jabón y detergente en polvo. Con imágenes de Álvaro Falcón, Noticias TVT, Carmen Hernández.